hola bienvenidos y bienvenidas estoy en expo arte y manualidades yo soy mitch esto es maker home y hoy voy a hacer una caja cervecera se las voy a mostrar esta de aquí voy a esperar que se conecten un poquito vamos a darnos unos un minutito en lo que se van conectando y bueno que es maker home maker home somos un estudio de diseño y artes decorativas es decir nosotros fabricamos todas nuestras piezas las diseñamos especialmente para ustedes y también las decoramos a su gusto y les damos clases para que también ustedes aprendan y ahorita en temporada de estar en casa pues pintar en casa y aprender y divertirnos mucho sobre todo ocupar nuestra mente en cosas positivas entonces bienvenidas a las que ya se están conectando y bienvenidos también estoy desde expo arte y manualidades les voy a mostrar la caja que vamos a hacer el día de hoy es esta caja cervecera que me preguntaban si venía con el destapador si viene con el destapador incluido así les va a llegar su kit para las que ya han pedido kit saben que les llega todo su material y bueno les voy a ir mostrando lo que vamos a utilizar el día de hoy vale bienvenidas a desde quereta taro amaru y a manti duarte que viene también desde monterrey bienvenidas y a todas las demás también a marta miriam angélica guzmán bienvenidas y gracias por estar aquí con nosotros entonces voy a bajar la cámara para que vean lo que vamos a necesitar hola nayis también bienvenida creo que por ahí se ve bien vamos a usar entonces esta caja que es la caja cervecera voy a usar también un sello este sello es nuevo nosotros los estamos lanzando aquí en exclusiva en expo arte y manualidades sellos para decorar nuestras piezas su kit ya les va a incluir este sello voy a usar también cromos que yo ya tengo cortados ya vieron los cromos voy a usar pega cromo voy a usar una esponja pintura negra la que tengan acrílica o pátina la que ustedes prefieran y voy a también utilizar tinta al agua en tono ocre que éste ya les incluye su kit también que incluye su kit su caja su sello un cromo decorativo que está por acá este cromo les incluye entonces su sello su cromo su caja su pintura o tinta al agua su pátina café y su pega cromo y también un sellador eso todo eso va a incluir su kit y es todo lo que voy a utilizar el día de hoy entonces voy a empezar esta caja de aquí la van a desarmar los que tengan su caja la vamos a desarmar aquí está muy fácil con un desarmador le quitamos el destapador para poder pintarla más fácil y de este lado yo ya tengo esta caja que ya pinté por dentro en negro ok esta es a su gusto ustedes la pueden pintar en negro o en el color que prefiero y aquí ya adelante estos pasos pero los vamos a hacer aquí paso a paso vale que es lo primero que voy a hacer mis cajas no necesitan lijarse ya vienen preparadas están listas están lijadas están pulidas para trabajarlas directamente entonces ahora sí voy a empezar qué más voy a utilizar voy a utilizar un pincel plano de cerda o bueno más bien de filamento porque es sintético suave este es un número 13 y lo que voy a usar es humectar siempre humecto mi pincel antes de pintar y voy a poner un poco de pátina o de tinta al agua pero tinta al agua en tono ocre que ya tengo aquí y le voy a poner un poquito de agua con muy poquita pintura no voy a necesitar mucho solo voy a humectar la muy muy bien ya vieron que no pierde nitidez estas ya las habíamos usado en el proyecto de collage usamos también tintas al agua ahí está aquí se ve sin diluir y aquí está diluida es la que voy a utilizar y directo sobre mi caja ahí está para que vean bien voy directo sobre mi caja y aquí voy a trabajar del centro hacia los lados no necesito que sea un tono muy obscuro y vieron se ve un poquito transparente no hay problema puedo agregar un poco más de pintura voy deslizando mi pincel suavecito no tengo que recargar mucho y como está húmedo no me va a dejar registro el pincel y no se marca ya vieron puedo pasarlo varias veces y aquí voy rellenando todo este lado de mi caja en tono ocre todos los materiales ya están incluidos en nuestros kits acuérdense que los pueden comprar en la página web directo en facebook o por whatsapp todo todo por ahí las podemos atender listo ahí se ve muy fuerte ya vieron se ve con muy intenso el tono se ve un poco más amarillo más que cafecito o mostaza se ve como amarillo pero seco se va a ver como este lado un poquito más oscuro entonces ahora voy del otro lado voy a la parte alta de mi caja vuelvo a cargar mi tinta con un poco de agua no es la tinta directo esto es diluida y del centro hacia los lados voy a ir rellenando estos lados de aquí son un poquito más porosos entonces voy a poner un poquito más de presión a mi pincel y más pintura para que se absorba bien muchas gracias a por unirse el día de hoy estoy desde expo arte y manualidades y también muchas gracias por la invitación para participar con ustedes en esta expo virtual de clases está muy padre muy buena idea también no sé espero que hayan se hayan conectado para ver los otros proyectos también desde expo arte y manualidades y todo el material las que ya lo compraron lo pueden ir haciendo conmigo yo ya adelanté algunos pasos porque es un poquito tardado en lo que se seca y demás pero pueden ir haciéndolo y les voy contestando sus preguntas les puse un poquito de música para mientras no estoy hablando puedan escuchar algo si no le escuchan díganme y le subo un poquito ahí está y lo voy a dejar secar lo voy a acelerar con la secadora así que si quieren bajarle el volumen a su celular o donde lo estén viendo para que no suene muy fuerte ok ok y voy a dar una segunda mano en esta ocasión si voy a dar una segunda mano para oscurecer un poco más mi caja porque no la pinto directo o no le pongo demasiada pintura porque para el efecto que voy a hacer hoy si le pongo mucha pintura ya no la puedo quitar y ya no puedo ir corrigiendo en cambio si me falta pintura es más fácil ir agregando un poco más de de la tinta con agua e ir oscureciendo en las partes que yo prefiero y ustedes la pueden dejar secar mientras la están trabajando yo uso la secadora para acelerar un poquito y no tardarnos tanto y no esparear demasiado en lo que se va secando ya para mí hoy voy a terminar mi día pintando con ustedes y me ha gustado mucho darles así las clases espero que ustedes también estén aprendiendo mucho y se estén inspirando vale voy para el otro lado y voy a pintarlo un poquito más pueden ir recortando sus cromos en tiras de 5 centímetros estas las corte en tiras de 5 centímetros de ancho por lo que me da mi hoja de largo igual por dentro la pueden pintar toda en negro con pintura acrílica o café también si la quieren hacer ver más rústica o con alguno de los tonos que tienen nuestros cromos que son como turquesa rosa naranja ahí ya es a su gusto y este se me hace un excelente regalo para poner cervezas artesanales con el acabado que le vamos a dar con los cromos que parecen tejidos mexicanos pueden regalar cervezas artesanales en su caja y se van a ver padrísimas listo voy a secar de nuevo listo 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 y ahora sí voy a dejar de utilizar mi tinta al agua ocre y voy a usar mi pátina café voy a poner una gotita, no necesito mucho y de nuevo voy con mi pincel, lo humecto bien le voy a poner agua y voy diluyendo un poquito la pátina así poquito a poquito y ahora qué voy a hacer, le voy a dar un matiz o sombra como esto que se ve aquí más oscuro lo voy a empezar a hacer en el centro y voy hacia los lados y voy difuminando y voy hacia arriba y difumino algunas partes me van a quedar más oscuras, es lo que pretendo hacer con la pátina que algunas partes se vean como vetitas o como un poquito más oscuro muchas gracias por sus comentarios qué bueno que les ha gustado estar aquí conmigo tomando la clase muchas muchas gracias ya vieron, voy haciendo vetas y eso ya me está creando contraste y ya mi pieza empieza a verse con más volumen y con un efecto tipo madera difumino y rápido estos que se ven como encharcaditos los quito al momento no dejo que se me encharque la pintura porque eso ya cambia mi acabado ya no se ve bien y después para corregir igual ya no es tan fácil entonces voy cargando de pátina y voy difuminando y en algunos espacios los dejo más claritos y otros más oscuros para hacer este efecto de beta creo que ahí se ve mejor ok, ahí es con el efecto de beta y aquí es solo con la tinta amarilla cambia por completo el acabado aquí se ve muy brillante se ve con un amarillo un poco más fuerte y aquí la pátina pues lo que hace es este efecto como de envejecido un poquito más oscuro y empezamos a hacer vetas entonces voy para acá vamos a repetir lo mismo ahí creo que se ve ok voy a poner una gotita de envejecedor un poco de agua en mi pincel voy diluyéndola recuerden no directo no estoy usando directo ni la tinta ocre ni la pátina todo es con un poco de agua diluido y esto es rápido con pinceladas largas para que no se marque tampoco mi pieza y en algunas partes pongo o ejerzo más presión sobre mi pincel y en otras más suavecito que va a ser esto que cuando ejerza más presión se vea más oscuro y cuando lo haga más suavecito voy difuminando mi tinta recuerden que yo aquí en las clases lo hago mucho más rápido de lo normal ustedes tómense su tiempo disfrútenlo mucho vayan experimentando con sus materiales antes de pintar en su caja pueden hacer una práctica sobre un pedacito de MDF o madera para que practiquen primero la técnica y ya después la aplican sobre su pieza entonces ya aquí quedó otro efecto pero todavía no termina voy a secarlo y vamos a seguir con el siguiente paso mientras déjenme si tienen dudas y les vamos contestando y para las que no me conocen esto es Maker Home o mi página se llama Maker Home MX yo soy Mitch o Michelle Patiño pero normalmente me llaman Mitch y yo soy diseñadora industrial pero cambié a esto de pintar me gusta mucho y adapté mi vida a la pintura así que igual espero que ustedes estén disfrutando pintar así como yo ahora ¿qué es lo que estoy haciendo? voy a tomar un poco de pintura negra muy muy poquito y lo voy a voy a quitar aquí el exceso en un trapito este es un pincel de cerdadura plano si tienen redondo igual les puede funcionar solo es quitar muy bien el exceso descargo y ya que está seca y ya puse lo primero fue la pátina al agua okre después hice este efecto de vetas con la pátina café y ahora voy a aplicar un poco de pintura negra con un pincel de cerdadura plano si tienen redondo igual aplica y lo que voy a hacer es pasarlo parejo ejerciendo la misma presión de un lado a otro esto me va a crear un poco de sombra y le voy a dar un poco de textura a mi pieza la voy a acercar un poquito creo que ahí se ve o sea estos pequeños pedacitos que se ven negritos le dan textura aquí de este lado se ve un poco más liso y aquí le doy textura pasando el pincel con pintura negra todos estos detallitos son los que hacen que se vea diferente nuestra pieza y ahora lo que voy a hacer es en las esquinas presiono mi pincel un poco más y doy un poco de matiz o de sombra en algunas partes con muy poquita pintura ya vieron que solo cargue una vez lo paso primero en todo muy bajito hay que cuidar eso quitar muy bien el exceso pasarlo muy suave de un lado a otro y después voy dando sombra y ahora voy de este lado voy a repetir el mismo paso del cepillado entonces cargo un poco de pintura negra descargo en mi trapito un poquito desde el principio hay que cargar poco para que no nos vayamos a pasar y paso parejo en toda mi pieza y ya desde aquí voy dando matiz o dando sombra en algunas esquinas listo este ya quedó yo ya tengo aquí pasos adelantados y que es lo que voy a hacer ahora vamos a pegar nuestros cromos para esto voy a utilizar los cromos que les incluye o el cromo que les incluye su pieza es este y lo vamos a cortar en tiras de 5 centímetros 5 centímetros de ancho por lo que me dé de largo voy a utilizar pega cromo y para esto van a utilizar un pincel viejito o un pincel que usen para sus pegamentos voy a aplicar voy a aplicar directo el pega cromo sobre mi imagen bueno atrás de la imagen la parte blanca una capa ni demasiado delgada ni exagerada para que no se escurra si se les llega a doblar su cromo es normal no pasa nada es porque se está absorbiendo todo el pegamento sobre la hoja y necesitamos que esté bien humectada nuestro cromo y ya que está así mientras voy a darle igual una mano a mi pieza donde voy a pegar el cromo le voy a poner un poquito de pega cromo también para mí mi guía ya es este cromo que está aquí pegado pero pueden usar una regla nosotros estamos en la ciudad de México pero si quieren comprar en Querétaro porque está expo es de Querétaro Maderart puede entregarles sus kits o pueden recogerlos con Maderart lo compran directamente con nosotros y lo pueden recoger en la tienda de Maderart que está en Plaza Las Américas y para todas las demás estamos en Ciudad de México y hacemos envíos a toda la República entonces ya se secó un poco este otro cromo y ya que vieron que esté un poquito seco le voy a dar una mano más en húmedo aquí ya está seco pero cuando lo voy a pegar va a ser cuando esté húmedo es decir a la segunda mano de pegacromo es cuando lo voy a pegar ahí está y lo voy a dejar sobrado para que vean cómo se corta también ok voy a usar una espátula pueden usar una espátula o un trapito yo tengo aquí una espátula de tela pero si ustedes tienen una espátula normal la envuelven en tela y la voy a pasar aplicando un poco de presión y con mi bolsita protejo mi cromo voy a secar así que igual bajen el volumen si quieren listo y ahora igual como si fuera servilleta para las que ya se deben hacer decoupage voy a usar una lija este es un poquito más grueso es un número 80 y lo voy a pasar solo por el filo de mi caja no lo voy a pasar por arriba si no puedo maltratar mi hoja y si lo paso por abajo igual lo puedo maltratar entonces a 45 grados y solo tocando el filito de mi caja y voy quitando rápido al final vamos a retocar estas orillas blancas no se van a ver así y voy para el otro lado y quito el exceso de pegacromo si es que hubo y quito igual la hoja Renato me va a ir ayudando a leer sus preguntas ok entonces ahorita ¿me vas a ayudar? ok ahorita vamos a ir leyendo sus preguntas para contestarlas aquí de una vez el kit está en 577 o en 577 que incluye incluye su caja cervecera incluye su cromo incluye pegacromo sellador su pintura o tinta al agua y una pátina y su sello en total se llevan 7 productos 7 productos por 577 pesos y les vamos a hacer una super promoción pero hasta que acabe el video así que espérense porque las que no estén conmigo hasta el final no van a tener promoción ya casi acabamos aquí le estoy aplicando una segunda y voy para acá otra pregunta ¿hay otra pregunta? Yadira Gómez pregunta si se puede poner otro color de tinta si pueden aplicar otro color yo aquí apliqué tinta ocre porque quiero que me dé este tono como de madera pero si tienen pátinas en algún otro tono o un café más oscurito clarito también lo pueden hacer recuerden que yo aquí lo hago conforme a lo que yo como mi concepto o lo que yo ya probé pero ustedes pueden experimentar con cualquier otro tono ¿hay alguna otra? ¿hay alguna otra? Gina Cruz pregunta ¿cuánto cuesta el envío en Ciudad de México? en Ciudad de México el envío normal es de 150 pero espérense al final porque les vamos a dar súper promoción ya casi en 5 minutos vamos a dar unas promociones en envíos y en el kit el precio normal del envío en Ciudad de México es de 140 y en toda la República Mexicana es de 190 y puede variar en algunas zonas puede subir un poquito pero la media es de 190 voy a igual a lijar de este lado todos sus kits se los enviamos personalizados incluyen todo su material y pueden preguntarme igual después de la clase lo que necesiten en nuestro número de WhatsApp se los voy a dar porque lo van a necesitar para la promoción así que nuestro número de WhatsApp es 55 71 55 24 3 va de nuevo 55 71 55 24 6 3 ahí pueden entrar a nuestro WhatsApp si le pican a nuestra imagen o a nuestro nombre pueden ver el catálogo de todas las piezas que tenemos y materiales o también pueden entrar a nuestra página www.mhome.mx en la sección hazlo tú ahí pueden ver todos los kits que por ahora son 5 kits diferentes para que hagan proyectos en casa las clases ya están arriba son gratis y pueden irlos practicando pueden verlos las veces que quieran igual que este video lo van a subir a YouTube nuestros amigos de Expo Arte y Manualidades también así que si no lo vieron desde el principio lo pueden volver a ver tenemos más preguntas o comentarios no siempre 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 a menos que su cromo sea muy delgadito con una mano pero siempre ponemos dos capas de pega cromo si le ponen una no se va a pegar les va a quedar como si como si se va a secar muy rápido y no se les va a pegar y siempre ya vieron que pongo sobre la superficie y también sobre el cromo listo y vuelvo a lijar ok vale ya casi le voy a terminar le voy a lijar por aquí y voy a irme para el otro lado para hacer o aplicar nuestro sello listo a ver voy a cambiarlo un ratito ahí está aquí ya quedó pegado y lo que voy a hacer es ahora aplicar mi sello les incluimos en su kit este sello este es de Maker Home estos sellos los hemos hecho especialmente para ustedes y para estos proyectos ok lo que voy a usar va a ser una esponja y mi pintura negra igual acrílica o pátina la que tengan voy a poner un poco de pintura en mi godete seguro godete y ahora voy a usar mi esponja la voy a humectar un poquito aquí está primero la humecto bien y le quito bien el exceso voy a ponerle en una parte nada más un poquito de la pintura y esto tiene que ser rápido para que no se me seque mi pintura y quede bien marcado todo el sello así ponceándolo voy a ir rellenando mi diseño con la pintura negra y lo que voy a hacer ahora quiero que lo vean bien ahí está voy a girarlo y me voy a guiar con esta parte del sello y el final de mi cromo poquito a poquito ahí y presiono no he exagerado tampoco y ahora que voy a hacer si se dan cuenta de este lado está relleno esto tiene una tirita negra y esto de aquí me quedó ese hueco lo que voy a hacer es rellenarlo ¿por qué lo hago así? porque prefiero rellenar esto que me faltó a que mi sello entre sobre mi cromo y arruinarlo entonces esto ya tiene ese filito para que se guíen y después rellenar si no lo quieren hacer pues ya ustedes lo pueden calcular en una esquinita por ejemplo ahí directo pero aquí esto es mucho más práctico entonces lo voy a rellenar con mi pintura negra igual con un pincel delgadito voy rellenando y ahora sí ya voy a empezar con las promociones lo que vamos a hacer es que a las primeras seis personas que nos envíen whatsapp y que concreten su pedido les vamos a dar en Ciudad de México el envío en 50 pesos envío a Ciudad de México en 50 pesos o pueden pasar a recogerlo y no pagan envío y envío si son de la República Mexicana fuera de la Ciudad de México va a estar su envío en sólo 100 pesos ok entonces en lugar de pagar 190 o 200 pesos de envío fuera de México de la Ciudad de México van a pagar 100 pesos si mandan whatsapp y concretan su pedido por whatsapp a las primeras seis personas ok entonces es una promoción especial por decir que nos vieron en Expo Arte y Manualidades si no mencionan que nos vieron en Expo Arte y Manualidades o nos hablan por Facebook o por otro medio no se les va a hacer válida su promoción sólo es por whatsapp mencionar que nos vieron en Expo Arte y Manualidades que nos sigan en Facebook también a Expo Arte y Manualidades y les damos su promo y aparte les vamos a enviar un sello extra ok entonces su promo que es Ciudad de México 50 pesos de envío un sello extra y fuera de la Ciudad de México es 100 pesos de envío y un sello extra en la compra de su kit a las primeras seis personas por whatsapp vale ¿cuál es el número? 55 71 55 24 63 ¿va? y esta promo la hicimos especialmente para quienes nos ven desde Expo Arte y Manualidades el día de hoy que estamos transmitiendo desde su página muchas muchas gracias a todos y a todas las que nos han dado su apoyo han hecho sus pedidos y que nos han compartido también sus resultados eso también me encanta ver que realmente lo estén haciendo y que estén practicando en casa y haciendo cosas muy bonitas y útiles vale me levanto y voy a retocar estas orillitas que se ven blancas con un poquito de negro todo está en los detalles una pieza podemos ver si está bien o mal hecha en los detalles los acabados que le damos listo listo ¿qué tal? ¿cuánto tiempo me queda? no sé qué hora es si me queda más tiempo hacemos este lado para las que ah perfecto si tenemos tiempo vamos para acá y hacemos este lado va de nuevo el sello aquí está pongo un poquito de pintura acrílica mi esponja que ya está humectada cargo y voy cargando mi sello estos sellos son nuevos acabamos de sacar una nueva línea de sellos y de esténciles esperamos que les gusten muchísimo y los estamos utilizando ahorita en exclusiva igual para expo arte y manualidades vamos para acá igual me voy guiando con la orilla de mi sello presiono y levanto y retocamos esa orilla con negro igual todos los kits que hemos hecho ya los pueden comprar por whatsapp por facebook o por nuestra página web les ha gustado igual mucho la página muchas gracias también por eso porque yo sé que es difícil al principio adaptarnos a toda esta compra en línea y demás pero es súper seguro pueden meter los datos de su tarjeta o pueden pagar por paypal lo que se les haga igual más fácil y cómodo y les llega su pedido de 4 a 5 días después de su compra y pues todos sus kits ya vieron que van personalizados con mucho cariño para ustedes y ya lo último después de esto vamos a usar nuestro sellador para precisamente sellar nuestra pieza y sobre todo proteger nuestro cromo porque al final un cromo pues es un papel está expuesto a la humedad al polvo y con el sellador lo que vamos a hacer pues es protegerlo de todo eso y darle mayor tiempo de vida a nuestra pieza vale queda así listo ahí estoy sí listo chicas y chicos aquí está nuestra caja cervecera con acento mexicano las divisiones ahorita yo se las quité se quedaron pintando pero su caja viene así entonces transformamos esto en esto ¿qué tal? ¿les gustó? espero que sí les haya gustado mucho y ¿qué más? listo les voy a mostrar lo que incluye entonces su kit su caja su sello su cromo tinta pátina pegacromo y sellador ¿me puedes pasar un sellador? no lo tengo aquí a la mano pero incluye igual un sellador entonces les voy a hacer así para que vean que su caja su pegacromo su tinta su pátina y su sello y acuérdense si son de las primeras seis personas en concretar su pedido por whatsapp les vamos a incluir un sello más aquí está y sellador listo entonces todo esto les incluye su kit 577 pesos y los envíos pues ya los vemos directamente igual por whatsapp y pues saben que ahorita por promoción ciudad de méxico 50 pesos si eres de las primeras seis personas mencionar a arte expo arte y manualidades y en fuera de la ciudad de méxico en 100 pesos igual mencionando expo arte y manualidades después de mi super comercial aquí estoy ya listo pues espero que les haya gustado mucho este nuevo proyecto les agradezco muchísimo el que me estén acompañando el día de hoy ya fin de semana y el sello se limpia directo con agua y jabón no necesitan más eso sí inmediatamente si lo dejan secar más va a ser más difícil como cualquier material pincel stencil lo que sea siempre hay que limpiar bien nuestros materiales después de pintar que más voy a ir leyendo sus mensajes no la tienda está cerrada todo es en línea todo todo ahorita es en línea todo también si quieren recoger en el estudio podemos vernos ahí hacen su pedido y por cita les entregamos fuera del estudio el sellador vamos a aplicarlo porque si se me estaba olvidando lo voy a aplicar de una vez de un lado que ya esté seco este lado ya está seco estamos en Ciudad de México no hay digamos como tienda el público todo es en línea por WhatsApp por Facebook o por nuestra página web voy primero con el cromo y lo voy a aplicar a toda mi pieza el sellador lo voy a aplicar en toda toda mi pieza porque quiero que me quede el mismo acabado en el cromo y en mi madera igual rápido ahorita si se dan cuenta se ve un poquito como blanco pero cuando se seca queda totalmente transparente y semi mate o sea queda con un brillito muy ligerito y muy bonito ya si lo quieren brillante brillante le pueden poner laca brillante barniz brillante o poliéster nuestro tutorial de poliéster lo pueden ver en YouTube nos buscan igual como makerhome o hashtag somos makers y ahí pueden buscarnos y ver más tutoriales lo voy a secar ya vieron ahí como cambia un poco el brillo aquí brilla solo el cromo como que mucho más y aquí ya se ve un brillito semi mate sobre mi pieza le pueden aplicar tres capas de cromo de preferencia tres capas de sellador perdón tres capas de sellador qué más qué bueno que me recordaron ya me estaba adelantando ya me estaba despidiendo sin poner sellador gracias qué más a ver vamos a seguir sigo leyéndolas para contestarles lo más posible ahorita y si no pues ya nuestros amigos de arte y manualidades nos ayudarán a contestarles los sellos ya vamos a subir igual el catálogo para que puedan ver toda la variedad de sellos que tenemos muchas gracias gracias qué bueno que les está gustando espero que también lo hagan e inspirarlas pues listo ahora sí eso fue todo recuerden la promo con exparto y manualidades en whatsapp les agradezco mucho las que no me conocían yo soy Mitch o las que no me conocían o me conocen soy Mitch esto es mhome o makerhome en nuestra página estamos así mhome.mx y en las secciones de youtube pueden ver todo el material listo pues me despido muchas gracias que estén bien bonito fin de semana a todos y a todas un beso que no me conocían y en las secciones que no me conocían que no me conocían las secciones Gracias.